Bueno, hay que ver las estrategias comerciales, cómo se enfrentan, pero indudablemente que es el mercado el que finalmente tiene que decidir y no decir, sabe que no le damos al mercado la opción de elegir. También estamos haciendo cruzamiento que implica tener papas de piel más oscuras, negras, de pulpas de color, tenemos material de pulpa de color rojo, pulpa morada, amarillo más fuerte, etc. Una serie de colores y formas de tubérculo que los mercados están empezando a demandar. En Chile tal vez no todavía tanto, pero mercados de fuera de Chile sí.